Vamos a preparar unos bocaditos de adobo estupendos de fripozo y lo vamos a acompañar con una salsa romesco y una guarnición un poquito especial. ¿Qué son los ingredientes que tenemos? Tenemos ñora, en este caso, tomate asado, pan frito, aceite de oliva, ajos asados, almendras tostadas y un poco de pimienta negra. Por otra parte, los bocaditos de adobo, que los freiremos con un poco de aceite de girasol, perejil y un poquito de almendra, también en grano. ¿Cómo vamos a funcionar? Bueno, una vez asados los tomates, nada, 180 grados, 10 minutos en el horno, el ajo un poquito menos si cabe para que no se nos queme, freímos el pan, preferiblemente en un poquito de aceite de oliva, ya que la salsa lleva ese aceite de oliva que nos dé esa jugosidad. Las ñoras las dejaremos en remojo de media hora a una hora y luego rasparemos bien la carne para aprovechar la carne pero que no nos entre la piel, que en este caso no nos interesa. Y la almendra, pues, o la compramos tostada o la tostamos nosotros mismos. Todo esto lo juntaremos y lo trituraremos. Le haremos una salsa muy, muy sabrosa para acompañar los bocaditos de adobo. Por otra parte, los bocaditos, pues, nada, simplemente fritos en un poco de aceite de girasol. Y eso sí, importante que los escurramos en nuestro papel para que no nos quede ese exceso de grasa que mucha leche nos hace que los productos nos suenten mal a la boca. El perejil también lo vamos a freír. Y la almendra la vamos a tostar y le echaremos un poquito de azúcar para darle ese punto que me gusta a mí. Bueno, pues, vamos a proceder a nuestro emplatado de los bocaditos de adobo. Lo primero que ponemos, nuestra salsa. Ya sabéis que esta no la hemos pasado por chino porque tenemos que notar la almendra. Por eso hemos limpiado bien la ñora, hemos limpiado bien los tomates, los ajos... Bueno, nuestra lagrimita de salsa romesco. Que ya sabéis que lleva los tomates asados, el ajo asado... Vamos a disponer por encima los bocaditos de adobo que realmente cuando los probé me resultaron exquisitos. No hace mentira que un producto así pueda salir tan bueno. Esto para recordar los sabores de antaño nos viene fenomenal. Bueno. Disponemos por encima un poquito del perejil que también lo hemos frito. Y que nos va a dar nuestro puntito y nuestro tono de color al plato. Al menos nos ha quedado bastante bueno. La almendra, que como veis se nos ha quedado un poquito dura del azúcar que le hemos echado. Nos ha caramelizado un poquito. La vamos a soltar un poco. Y nos la echamos por el cicatón. Aunque nos caiga así o en rumetes tampoco pasa nada porque así cogemos un poquito más de sabor. Y para terminar, un poquito de reducción de vinagre de Módena. Simplemente le vamos a echar unas gotitas por aquí. Para que el que quiera, unte un poquito el adobo con la reducción de vinagre o al que no le guste, pues que no se la eche. Y tenemos nuestro platito. Es que un aperitivo estupendo. Enterito para disfrutarlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!